Claro que si compadre, están pidiendo por ahí empresarios de sangre azul Con mucho gusto, nada más con placer, su grupo La Clave Como me gusta mirar El fruto de mis esfuerzos, darle un abrazo al amigo y ser libre como el viento No cualquiera me deslumbra, sé muy bien con quiénes cuento Yo soy común y corriente, con defectos y virtud Soy muy exitoso, empresario de altitud No desciendo de los reyes, pero tengo sangre azul Sacando mis conclusiones, el color es lo más grande Porque el cielo que se nubre, es azul como los mares Y el tiempo lo ha comprobado, que para grande es mi padre Siempre con bajo perfil Soy un hombre sigiloso, como no soy blanco fijo Al andar soy cauteloso Hasta el viento me lo avisan, cuando el camino es sinoso Vengan mis grupos norteños, la fiesta será de días Jalese compadre Abraham, porque es de gente exclusiva Véngase compadre Pío, hay que celebrar la vida Ay, qué bonita es la sierra, y mi lindo Juliacán Mi riqueza es mi familia, mi deber es su bienestar Y el 24 de junio, vámonos a festejar